Hola amado ser de luz, te tengo un conjuro buenísimo, conjuro para ahuyentar la mala suerte. Cada vez que pronuncies este hechizo, deja caer un poquito de sal sobre tu hombro izquierdo, ok? Comencemos a decir el hechizo. Mala suerte, da la vuelta. Mala suerte, huye de aquí. Buena suerte y gran fortuna, vienen hacia mí. Lo voy a volver a repetir. Mala suerte, da la vuelta. Mala suerte, huye de aquí. Buena suerte y gran fortuna, vienen a mí. Bueno amado ser de luz, esto es todo, es muy fácil. Recuerda, un puño de sal, hombro izquierdo. Te amo, te bendigo.